Hola amigos, hoy les vengo teniendo un pack de revistas tituladas Máquinas de Guerra las cuales las encontré por la red el DIN para que ustedes lo puedan descargar lo encontrarán en la descripción del video bueno empecemos el primero es Máquinas de Guerra, Carros de Combate Modernos el siguiente es Máquinas de Guerra, Helicópteros Armados el siguiente es Máquinas de Guerra, Portaviones Norteamericanos el siguiente es Máquinas de Guerra, Misiles, Superficie y Superficie el siguiente es Máquinas de Guerra, Armas Automáticas Individuales de la Segunda Guerra Mundial el siguiente es Máquinas de Guerra, Los Casas Modernos el siguiente es Máquinas de Guerra, Medios de Asalto Ampibio el siguiente es Máquinas de Guerra, Los Bombarderos Pesados de la Segunda Guerra Mundial el siguiente es Máquinas de Guerra, Los Misiles, Superficie Aire y por último tenemos Máquinas de Guerra, Artillería sobre Vía Férrea y Trenes Blindados bueno amigos si les gustó el vídeo suscríbanse a mi canal y compartan gracias